Unidos en oración, un llamado de paz a tu corazón en medio de esta adversidad. Dios le bendiga. Le habla el Pastor Nick de la Iglesia Amé Casa de Alabanza. Hoy quiero compartir una experiencia que tuve recién con un joven. Lo más probable es que te identifiques también. ¿Cuántos de ustedes han soñado, y especialmente en la etapa de transición de la juventud a la adultez, han tenido algunos contratiempos? Este joven me contaba cómo luego de separar un tiempo largo de entrenamiento, de repente, se encontraba de regreso en el bloque de salida. Yo recuerdo esto me pasó a mí cuando no pasé la revalida de médico inicialmente. Y es natural que nos cuestionemos, pero señor, si me he guardado, estudiado por ocho años, ¿qué pasó? ¿Te equivocaste? La novia que te deja, la mudanza inesperada. La realidad es que es bueno soñar. Es bueno planificar, trazarnos metas a corto y largo plazo. Pero la vida rápido nos enseña que no todo es color de rosa. Comenzamos a experimentar contratiempos. ¿Qué tal si te digo que los contratiempos son parte del plan de Dios para tu vida? Alguien dijo, la experiencia es lo que obtienes cuando no consigues lo que quieres. La Biblia está llena de ejemplos cuando las cosas no salen según se esperaba. Uno de estos ejemplos es Esther. Vivió una vida llena de contratiempos. Pero en un momento dado, ella se da cuenta que Dios le permitió vivirlos para un propósito mayor que cualquiera que ella pudiese imaginar. Todo lo que vivió fue la preparación para algo más grande. Y ella lo cumplió, salvó a su gente. La palabra nos da la clave, dice en la nueva traducción viviente, Efesios 3.20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. En este verso hay un y ahora, porque en los versos anteriores, Pablo lo que le está pidiendo a Dios para que esto se dé es una llenura de su Espíritu Santo. Una llenura que depende de cuánto tú confíes y creas en él. Solo así se puede echar raíces. Solo así se podrán mantener fuertes. El versículo 17 dice, Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. No te digo que los contratiempos no existen. Lo que la Biblia nos enseña es que existen contratiempos con propósito. En primera de Pedro 4.19 dice, De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues él nunca les fallará. Luego de que no me aceptaran en una escuela, luego que inesperadamente nos mudáramos, luego de repetirle exámenes, de persistir y no quitarme, he vivido cosas que no me imaginaba jamás. Una familia hermosa, pastoreando jóvenes a quienes amo, sirviendo, y aunque los contratiempos vengan, ya sé por experiencia que Dios es fiel. Dios te bendiga.